Música Pasamos a saludarlos a este espacio feliz año y agradecemos todo el trabajo que está haciendo. Música Como yo decía, ustedes no paran que vamos a seguir haciendo. Música Todo lo mejor el próximo año. Miren, fíjense por lo que están haciendo, porque yo sé que esta área no paga y es crítica. Música Feliz Pascos, feliz año a todos. Música Bueno, muchas gracias. Con braganos señores. Gracias por hacer todo el trabajo de este año. Para que si el próximo año sigamos trabajando igual de duro como lo han hecho. Música 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 Música